...estaba en Escocia. Allí encontró junto al lago a un simpático músico que tocaba su bauta. Pero no había nadie para escucharlo. Fue entonces cuando pareció salir del agua el tan buscado monstruo del lago Nesca. ¿Sería la música el único motivo por el que se había dejado el lago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien es la música feita! ¡Y qué lujo poder escuchar una gaita así tan de cerca!